Otro consejo que me gustaría daros y que ofrezco es cómo utilizar el movimiento del brazo. Los movimientos del brazo en el Te Katana Godosa se asemejan o están inspirados en el manejo de la katana, aunque en realidad viene del antiguo movimiento de brazos de Tomiki, que estaba un poquito más alejado de esa forma de hacerlo. Algunos consejos. Cuando levantamos el brazo, hacemos furikabute, armamos la mano espada izquierda, la ponemos cerca de la cabeza, no tocando, cerca, pero cuando realizamos el movimiento no debemos de hacer esto. Debemos de hacer esto. Levantar, estirar y rellenar. Así que el movimiento es amplio, no así, sino así. Igual, por ejemplo, cuando estoy haciendo el último movimiento, levanto y no debería de hacer esto, sino que debería de hacer levanto y esto. Igual cuando estoy girando, hago un amplio movimiento, igual hace el otro lado, levanto sobre la cabeza, no debe estar alto, pero ahora cuando giro y hago el corte, sí estiro el brazo y luego lo recojo ligeramente, de forma suave.